¿Qué onda mi Banduki? El día de hoy vamos a dibujar a Mewtwo de Pokémon GO. Bueno, primero, antes que nada vamos a demostrar que no hay nada abajo, no hay ninguna copia ni nada. Y vamos a empezar nuestro dibujo. Este dibujo lo vamos a empezar por los ojos. Vamos a hacer el primer ojo. Vamos a procurar que nos salgan las líneas de los ojos algo delgadas. Para no deformar tanto este dibujo, vamos a hacer esto así. Hacemos esto y una pequeña línea ahí. Ahora vamos del otro lado. Vamos a hacer el otro ojo que nos quede exactamente igual. Más o menos así. Hacemos otra línea así. Hacemos el ojo de esa manera. Ahora vamos a hacer una línea aquí así y otra más pequeña de este lado. Y aprovechando, quiero mandar saludos a Emanuel, que es uno de mis suscriptores. Vamos a hacer la cabeza, que es más o menos así. Vamos a hacer otra parte igual de el otro lado. Cerramos por aquí. Espero que se alcance a ver todo el dibujo, ya que este está demasiado grande. Pero vamos a ver si nos queda. Vamos a hacer la orejita por aquí. Hacemos la otra oreja de este lado. Así un poco pasadito y aquí vamos a hacer un arco de esa manera. Ahora vamos a hacer su naricilla por ahí. Hacemos dos líneas, una un poco más larga que la otra. Y vamos a partir de aquí del centro. Vamos a hacer esto. Hacemos esto así. Y hacemos esto así. Ahora vamos del otro lado. Vamos a irnos hasta la línea de aquí arriba. Y vamos a hacer esto así. Aquí en esta parte vamos a hacer dos líneas. Que no sé de qué sean esas líneas. No sé qué tenga en la parte de atrás. Y vamos a seguir con el pecho. Vamos a hacer esto así. Esto de esa manera. Aquí lo hacemos un poco curviado. Y hacemos esta línea aquí. Hacemos esto así. Y ahora vamos a hacer parte de su brazo. Hacemos estas líneas. De esa manera. Y más o menos en esta parte vamos a hacer un círculo. Así. No importa que no nos salga tan redondo. Ya que no es muy redondo. Vamos a hacer una pequeña línea por aquí. Y vamos a hacer un círculo un poco más grande. Que es más o menos así. Y hacemos una pequeña línea aquí. Ahora un poco más abajo vamos a hacer otro círculo. Pero antes vamos a hacer una línea aquí. Vamos a hacer por aquí lo siguiente. Hacemos esto así. Vamos a hacer esto aquí. Y entre estas dos partes vamos a hacer el círculo. Más o menos de esa manera. No importa que no nos quede tan derecho. Ahora vamos a hacer otra línea por aquí. Y vamos a hacer su colita más o menos de... Desde aquí. Aquí empieza a agarrar una curva como la de Majin Buu. Así vamos a hacerla más o menos hasta este dedo. Así. Ya está su cola. Ahora vamos a hacer la otra parte del cuerpo. Vamos a hacer una pequeña curva aquí. Y hasta más o menos un poquito más abajo que esta parte. Hacemos esta parte así. Y ahora en esta parte. Vamos a hacer primero la parte de aquí. Vamos a hacer esto así. Vamos a hacer una curva grande hasta... Más o menos hasta aquí. Que si nos fijamos nos va a dar al centro de este dedo. Esa punta. Ahora vamos a hacer... Por aquí. Su pierna. Que es así. Hacemos una curva grande. Y nos vamos a ir hasta acá abajo. Hacemos esto así. De esa manera. Vamos a hacer uno de los dedos. Aquí vamos a hacer una línea prácticamente derechita. Hacemos esto así. Y por aquí vamos a hacer lo que sería como su tobillo. Así. Y luego vamos a hacer aquí. Y esto así. Más o menos por esta parte. Vamos a hacer una curvita aquí. Y vamos a continuar con la cola. Seguimos esta línea así. Y hacemos esto así. Y como si continuara a la parte de acá. Ahora vamos a seguir esta línea. Vamos a hacer esto así. Y como si continuara a la parte de acá. Así. Imaginemos que esta línea aún continúa. Esta de aquí. Y estas de aquí. Para que nos quede derecho. Ahora vamos a hacer la otra pierna. Vamos a hacer la otra pierna más o menos por aquí. Y aquí. Pero antes vamos a hacer. Una línea aquí. Hacemos esto. Hacemos esto. Vamos a hacer el otro tobillo por aquí. Bajamos una línea así. Esta no va tan derecha. Hacemos su dedo. Hacemos el otro. Más o menos hasta que acaba el tobillo. Pero vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto así. Y ahora vamos a hacer una curva más o menos así. Que nos dé hacia este punto. Ahora vamos a hacer por aquí un círculo. Vamos a hacer por aquí otro pero abajo de este. Y vamos a hacer por aquí su otra mano. De esta manera. Hacemos esto. Y ya tenemos listo nuestro dibujo. Ahora vamos a marcar únicamente los ojos. Los marcamos. Y vamos a marcar nuestras orillas. Vamos a empezar de este lado. Marcamos esta orilla. Marcamos esta otra. Y si algunas líneas nos quedaron un poco chuecas o medio raras como esta parte. Con esta que estamos marcando las orillas. Es nuestra oportunidad para corregirlas. Vamos a hacer una línea. Procurando que sea de una sola pasada. Para que nos quede bien. Y podemos corregir esos pequeños errores. Así nos está quedando perfecto nuestro dibujo. Así. Vamos a marcar ahora su pierna. Marcamos bien. Y bueno, para los que quieran algún dibujo en especial. No se olviden de ponerlo en los comentarios. Si tardo bastante en hacer esos dibujos es porque realmente tengo bastantes pedidos. Y no puedo hacer todos al mismo tiempo. Pero ya saben que sí se los hago. Seguimos con esta línea. Esta línea de acá. Igual si piden dibujos a color. Esos me tardan un poco más. Ya que no dispongo de tanto tiempo. Y realmente tarda más o menos tres días en editarse un video a color. Es por eso que a veces tardo tanto. Pero ya saben que con gusto se los hago. Por aquí se rompió la hoja. Tengan mucho cuidado con el marcador. Ya que remoja mucho la hoja. Y pasan estas cosas. Se rompe. Así. Marcamos esta parte de aquí. Marcamos esto. Y nos está quedando perfecto nuestro dibujo. Bueno, creo que ya le mandé saludos. Pero le vuelvo a mandar saludos a Emanuel González. Me parece que se apellida. Y listo, Banduki. Nada más para mejorar un poco el dibujo. Vamos a marcar esta línea. Así. Y ahora sí ya tenemos listo nuestro dibujo de Mewtwo de Pokémon GO. Bueno, Banduki. Espero que les haya gustado. Y los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Poner manita arriba. Y poner comentarios. Hasta la próxima, Banduki. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!